Bajo un estricto apego a los protocolos de seguridad e higiene por la contingencia del COVID-19, este viernes el Ayuntamiento de José María Morelos y el Tribunal de Conciliación y Arbitraje llevaron a cabo el octavo pago de 21 parcialidades acordadas por el laudo a trabajadores. El jurídico del Ayuntamiento, André Baena Dame, informó que en cumplimiento de un mandato judicial, hoy se cristaliza el pago número 8 de 21, estos que se acordaron para el beneficio de 246 trabajadores. El día de hoy estamos llevando a cabo el octavo pago de 21, en esta ocasión es el pago correspondiente al mes de agosto, estamos implementando el filtro sanitario, así como el uso obligatorio de cobrebocas, el lavado de manos y le estamos dando gel antibacterial, también siempre guardando la sana distancia. En el acceso del área de pagos se estableció un filtro sanitario donde se midió la temperatura corporal, se procuró que se respete la sana distancia, se garantizó el uso obligatorio de cobrebocas y guantes y se proporcionó alcohol gel para desinfectar las manos, con el propósito de prevenir la enfermedad. Es necesario precisar que el laudo laboral duró un periodo de cinco años, fue en el año 2013 cuando se interpuso la denuncia ante la Junta de Conciliación y Arbitraje por despido injustificado y en el 2018 salió la orden donde se da razón a los 246 obreros que tuvieron acceso a la cantidad de $32.927.000 que serán subsanados en 21 parcialidades, consecuencia del pésimo ejercicio de despido practicado a su salida de Domingo Flota-Castillo y al ingreso de Juan Manuel Parra López.